Music soothes the soul M4G Entertainment Is music for generations Es música para generaciones Music Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Eres idiosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz del incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta para llevarte a la luna Cuando sea como sea si deseas Por ti nada un mar profundo Enciendo una velita en mi armario Luego rezo en la oración Y porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 El día de hoy no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafías a un león Si me lo pides Me convierto en tu vasangria Eres quien manda En ese humilde corazón Mi devoción por lo siempre por de primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir El cielo y la velita y mi armario Revolé su adoración Y porque eres muy santa Y solamente creo en Dios y en ti mi amor ¡Arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y eres mi santa! ¡Y eres mi santa! ¡Suscríbete! 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 ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! DJ Meny Men Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá me quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' bajo Se la lleva el diablo Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' bajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' bajo Se la lleva el diablo Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro Hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con grefleos Que no es tan necio Porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone necio Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Que no es tan necio Que no es tan necio Que no es tan necio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Viendo cada paso Viendo cada paso que tú Dese Es irracional Es irracional Este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve necio Mi amor alucinante Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Otra cúpe drogada Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Me traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar BJ Men y Men Malditos sentimientos Cantinero Eche más La cuenta La cuenta Hoy la pagas Tu Y también Mi funeral Un aviso Final Alguien llame La ambulancia Que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo Y te odio Creo en Dios Pero te quiero En el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda Soy pendejo Te traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un bar Viene Ay chichi Se le fue la mano Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Que vive Es un insípido Y es un insípido Y es un insípido Y es un insípido Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha Que soy un pirata Y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas La lo que hizo Muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y eso no es Prestar La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía, mía Mía, mía You won't forget a Romeo Dicen que un clavo Saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta Que es la que me amó No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente Te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas La lo que hizo Muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risa Que solo es bestial La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía Mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King The King is back Te fallé otra vez Por una falda roja Yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino Me puede desenfocar No tengo un manual Cómo controlar las ansias Sin quedarte mal Soy erocínico No soy tan malo Si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas No te vuelvo a fallar Dime a mi patrona Ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé Puedes confiar Yo de miedo Quiero asimilar Educarme a la doctrina De serte leal Suena cínico Una hembra hermosa Siempre activa Mi existencia Ay, quiero cambiar Lo puedo jurar Pero algo magnético Vuelve a alarme Y no es una excusa Salí a mi padre Quiero cambiar Quiero cambiar Lo puedo jurar Soy como un perro en calor Siendo suelto en la calle Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas No te vuelvo a fallar Dime mi patrona Ve y planta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé Puedes confiar Desde hoy las emisoras Las detesto Por estar sanando Cancioncitas de amor Melodías que relatan Lo perfecto Quizás a esos cantantes No le han rompo el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un pobredor Que yo esté contendo Y envidio al que sea feliz Ah, sol, sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión No es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae más Es un tabú Y el amor no debería de existir No hay un pobredor Que yo esté contendo Y envidio al que sea feliz Ah, sol, 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 sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You can play this one DJ De Líder Custo Una vez un sabio me ha advistido Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Si me hable Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor Hazme un favor Si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas Y tal vez No debo dejarte ir Quizás mi dignidad Permite que sea así Solo escucha Yo te reto en la abuela Corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí Vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás rogando Me voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde Anda, léate de mí Pasa la ventana Voy a predecir Ay, con tu ausencia No voy a morir Haz lo que tú quieras Yo te amo Pero tarde o temprano Como un boomerang Yo te aseguro Que regresas a mis manos Y vas a mi tal vez No debo dejarte ir Esa dignidad Permite que sea así Te repito Yo te reto Anda, abuela, corazón Volverás sin alas Dios nos dio El libre albedrío No me opongo a nada No hay muralla Fuera de esta habitación Aquí no hay prisión Como último regalo Oye el estribillo En mi canción Tú vas a llorar Y vas a sufrir Cuando tú regreses Ya yo no estaré aquí No vas a lamentar Voy a predecir Tú vendrás drogándome Voy a reír de ti Tú vas a llorar Y vas a sufrir Y yo te doy luz verde Hasta aléjate de mí No vas a lamentar Voy a predecir Y con tu ausencia Voy a morir Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tú deslameces Y no ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo Jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra a ese tiempo Y se me olvida que ya te pedí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia sea poder así de mí Y te quiero aquí Odio ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí De nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra a ese tiempo Y se me olvida que ya te pedí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Uh You were the one You've been the one From the moment I've seen you Sometimes I question If this is all real Then I grab on his head And I firmly believe it And you Look like you're drawn by a heart It's no you You look like Bernie Sayaris But both put together Those are some girls That I know from back home If you saw them You get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you're my baby Anything for you Anything baby I do not want to be enemies baby I would just much rather Give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo amiquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tú vuelves a las tres canceladas Como un invenido arte de magia Como el oro que me ames mucho más Sé que otra vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas No se vale y sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que me aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Come on You know who's the best that baby The king Copy Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán El matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Queda un poco de cariñito A regalarme tu amistad Please Please Llévame contigo Que me aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Tú ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Mami Ser el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras DJ Men y Men No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos para el cielo Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Mami Ser el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te insisto Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro Mami Ser el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si ella es la cura Quiero tu cuerpo Están disfrutando las mezclas de DJ Men y Men Mi desnudo Un soberbido rendido Sin su borde yo no puedo contigo Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío Si alemó y ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lujo Y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el puerto me ha abierto por si quiere volver Fui prepotente Fui prepotente Me sentía super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo y el titán Que se unió en el mar Y Romeo no es de hierro Ni un inmortal Un soberbido rendido Sin su borde yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío Si alemó y ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Llora guitarra mía Llora Me quiero morir Sobre el río rendido Sin su borde yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar En el suelo Si alemó y ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Aquí me despido Qué bien te ves Te adelanto No importa quién sea Dígame usted Si he hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si media peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te doy un besito Si te doy un besito Y no he escondido Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si te doy un besito Si te parto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A mí y tu sensatez Si pone en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Manuario Manuario It feels good To be the kid Okay Amare Amare You and time Me and you Bailamos Me chame Que rico Y luego You and time Me and you Terminando en la casa ¡Gracias! 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 Mi amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby I'm trying to be calm but my chest keeps pounding I'm trying to swim but it's like I'm drowning No, I've gone for you, Lord, oh baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Promise you'll hold me, hold me Touch me, love me, wait last forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo, I'm gonna talk to you V.J. Manny Manny Una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y complacer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo, you wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Así Yeah Que el baile nos excite Así Let's turn this dance into sex V.J. Manny 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 I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, yo, you wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos excite Así Antes que termine esta canción Espero que tome esta iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de su cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ayúdeme, ayúdeme, ¿cómo? Tantas noches que fui suyo aún la siento Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Tantas noches que me Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y tú me está encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Tantas noches que me Y peñeo con un cuchillo Tiene naranja nuestras perlas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la decio Renazco un tren nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ten naranja me sus huellas! Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos ¡Ten naranja me las veras! Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Tiene veneno de su amor Y tú me está encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño ¡Ten naranja me sus huellas! Cada rastro en mi pellejo Con un cuchillo ¡Ten naranja me sus huellas! Así no queda nada de ella Cuando estés contigo Yo no soy bello Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sincero Buen amante Por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le roto el corazón Más de una vez Me perdona Siempre se rindió a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad Hechizo No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Nada Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical Te dije que no soy bello Y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey mami The king I am a beast Yes sir Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad No puede abandonarme No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Me da Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical El vuelo está programado Para las doce En diez horas Aterrizo en tu país Ese mismo Del antiguo De aquella noche Tengo fe De nuevamente Verte ahí Sabes que por ti Le invento Cuatrocientos días El calendario Mañana a las dos y media Nos estamos devorando Amor Esas cuatro letras Marcan tu destino Apartados Sin embargo Tan unidos Esto es tan especial Maldigo la distancia Yo prefiero estar contigo Esa madre Ese poder Cae en tus manos Muy absurdo El que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa Y me tiene atormentado Si alguna vez vas a contar nuestra historia Deja claro Que te amé No hay pasaporte Ni una ley que se oponga No hay gobierno Que nos pueda vencer Amar es poder Maldita tiranía Y sus condiciones La causa De que estés Lejos de mí En La Habana Donde nos dimos Amores Alejados Destinados A sufrir Sabes que por ti Le invento Cuatrocientos días Al calendario Mañana a las dos y media Nos estamos devorando Amor Esas cuatro letras Marcan tu destino Apartados Sin embargo Tan unidos Esto es tan especial Maldigo la distancia Yo prefiero estar contigo Esa madre Ese poder Que hay en tus manos Muy absurdo El que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa Y me tiene atormentado Dile al tiempo Que perdone A los años Que demoren Que dos meses Tengan treinta Días de más Necesito otro siglo Una píldora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Miento cuando digo Odiarte Yo Que privada En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste A quemarte Yo le di al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Le ordené a mi alma Que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de una Guadalacia Sin que mi vida No conduciara Poliquí No conduces So nasty Cerebro Cerebro Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta Dale Romeo He venido desde lejos A un debate A pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Who would let me Am I your daddy Am I your king Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale Luisa Como tu sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella Te quiero recordar Que tu me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Ven dime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis libanes no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la heredad Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Una bachata De titanes Sentimiento Mami You need this in your life Ay que envidia How can a king Fear soldiers Tú pa' allí Me mami Tú pa' allí a tú Tú pa' allí a tú Pa' a ti Pero que usted piensa Hijo mío Que hoy se ve Esa es una cosa Suéltale tu verbo Tomajimbe No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla Yo se entreganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tomajimbe está cantando Deja el jueguito Deja el jueguito y no me hagas un plantón Linda y difícil Eres mujer O quizás será Por tu timidez Ay dime mami Decide ya ¿Cuál de nosotros Con quién te vas? Trae rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Trae rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma Pura No me importa Lo que has hecho A donde has dejado Un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada Con la piel Que tire la primera Piedra Mujer Que sea santa No puedo borrar Tu historia Ni quien vino Antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos Tocaron tu cuerpo Solo yo Llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Pero ya sé Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas En tu cama Pero yo fui Quien selló Tu corazón Tú has fallado Que cien amores Sin saber por qué Has querido Fuertemente No es de nivel Y me cuenta La almohada Ha presenciado Mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo Alivia la conciencia Aflojame el pantalón También tengo secretos Que guardo en mi habitación De santo Solo tengo el apellido Pero me siento celestial Si estoy contigo No investigo biografías Pero tu corazón Tu corazón Tú has fallado En cien amores Sin saber por qué Has querido Fuertemente Dejo este nivel Y me cuenta La almohada Ha presenciado Mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo Oye que feliz Más DJ Manny 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 Jugué con una diabla Que se desperte En esos juegos Del amor Y perdí Sus dichas Y barajas No le fallan Más No tienen Un vacío Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella Retornara Y se conmueve La reto A otro duelo Y en la revancha Vuelvo Y pierdo El corazón Aposté Los sentimientos Y jugué A fuego lento Con amor Me enfranqué A la competencia Olvidando Su indolencia Ahí Fue mi error Por complejo De Quijote Fui llevando Este derroche De mal A peor Mi antelar Ruleta rusa Mi rival Que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen un vacío Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Las palabras Lo mío Lo mío El reto El reto Deja El reto El reto El reto Sí, señor Lloro Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Perdí 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 Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Voy a hacerle una autopsia A mi corazón Ya que lo tengo muerto Te aconsejo que te alejes Si no quieres Que te empiecen a estimar Francamente no te conviene Mi amor Eres presa llamativa Y yo soy un tiburón Corre Corre Vete Sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niña No tengo sentimientos Estoy muy congelado Por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes ganar jamás en este mar No te enamores de mi No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en mar abierto Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar jamás en este mar Oye Estas amas son profundas Tanto sufrimiento Andan muriendo Andan muriendo que lo nuestro no esté vivo Y le falta el respeto sin derecho A nuestro amor Por cuestión social y diferencian las edades de estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se molera Que se molera No se encarga Y no se encarga No tiene valor No tiene valor Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se molera No se encarga Y de voz O si no son Ya que no el destino No lo jude Con la lengua De voces Más mortales Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro irido Sigan críticas Sigan hablando But just remember One thing The king State is king Nuestro amor no es fugaz Ni pasatiempo Es valiente Muy estable Sin complejos Y así Nos critican A los dos Total En fin Que los perdone Dios Que se mueran Los incredulados Envidiosos Y los concha Y el destino No lo jude En un enemigo De voces Más mortales Que un cuchillo Que caigan Todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro irido Que se ahoguen Con sodio Y el lodo De envidia Y la malicia Y que la vida Los maliga Si no me quieren Ver contigo Otro mensaje Y me envías al correo Despiertas La ilusión Que aún me amas Y aunque estés Con otro tipo Pronto volverás Conmigo En tu Instagram La realidad Empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz Cuando me mandas Mensajitos Es tu plan De ser amigos Hay amores Que dan paso A la vista Si es el único Remedio Lo aceptan Hay amores Que se logran Superar Aunque te marquen Alguien Borrará las huellas Yo no cuento Con la suerte Ni el valor De aprobarte Como amiga Y que no duela Si es que un día Yo te dejo De adorar Pues nos reiremos Pero hoy Sobran las penas Ayúdame a ayudar Mi amor Que no tengo Los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar Mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar Mi amor No puedo solo En este reto Por favor Ayúdame a ayudar Mi amor Please Dame un empuncito En la visión Help me, help me Help me, help me Help me, baby Hay amores Que dan paso A la amistad Si es el único Remedio Lo aceptan Hay amores Que se logran Superar Aunque te marquen Alguien borrada Las sueñas Yo no cuento Con la suerte Ni el valor De aprobarte Como amiga Y que no duela Si es que un día Yo te dejo De adorar Pues nos reiremos Pero hoy Sobran las penas Ayúdame a ayudar Mi amor Que no tengo los cojones Ni la fuerza Ayúdame a ayudar Mi amor Si tú te alejas Yo me alejo Aunque no quiera Ayúdame a ayudar Mi amor No puedo Solo en este reto Por favor Ayúdame a ayudar Mi amor Dame un empuncito En la visión Eres virtuosa Más que fiel Algo grandioso Inigualable Y un quince En escala De uno a diez Tienes el aura Y el poder Que conduce Al infinito A todo hombre Que te suele conocer Pides mi luna Y me causas efectos Veo arcoiris Estrellitas Y el edén Soy yo despierto Soy adicto A tu sexo Éxtasis divino Medicina del placer Tus labios Me saben a miel Y tus fluidos Son el mentar Que mi lengua Saborea Cuando hay sed No hay errores En tu ser Y como Dios No se equivoca Te prefiero Cien por ciento En desnudes Eres mi notinto Mi trago Predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche Se demore mi sexo Que minutos Se hagan horas Devorándote Mujer Eres afrodisíaco Exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego A tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you You are my lady It's more than sexual And you make me complete You are my lady You are my lady You are my lady Girl Okay Ahora le paso a papá Cha-cha One, two Me Para con Mike Parece que nadie te ha dicho Que con el hombre Nunca se juega Que cuando me toman el pelo Yo me rebelo Soy una fiera Prepárate para el desahogo De un enemigo Que te deteste En cuerpo y alma Quiero ella Tú eres la hembra Que más yo quise En este mundo Y ahora te siento Mi gas No vales nada Ni un menudo Y en la soledad Que en aquel momento Nos unió Lo que me Por tu traición Maldita traición Voy a estar muy pendiente A quien te ofrezca Una flor Con todo pretendiente Te difamo con pasión Le digo lo que sea Pa' conseguir Que no te quieran Y te juro Que me alegro Me alegro A tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos De tu falso corazón Más bien le hago un favor A todo aquel Que te seduzca Porque tu amor Es malevo Malevo Yo la guitarrita mía You've officially gotten On the bad side Copy, 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 copy You're nasty Literally No quiero ser tu amigo Me quiero un perdón Mi misión es que todos sepan como yo Que eres una mujer vagabunda Al dar información Voy a estar muy pendiente A quien te ofrezca una flor Con todo pretendiente Te difamo con pasión Le digo lo que sea Pa' conseguir Que no te quieran Y te juro Que me alegro Celebro A tus enamorados Yo les cuento la versión Para desencantarlos De tu falso corazón Más bien le hago un favor A todo aquel Que te seduzca Porque tu amor Es malevo Malevo A quien Will always be king And a whore And a whore Well, you know the rest And you see There's a difference Between a lady and you Yo respetarás Poquito a poco yo Me obsesiono de ti Por desgracia eres la única en tu liga Que habrá inventado otra versión Como tú Con tu cara, tu avitud Y tu figura Quiero repetir La obra de arte Que mis ojos ven en ti Ah, identica a ti Me basta con una copia Si es hermosa Yo no Yo quiero complicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirle su poder Tal vez Él me preste el pincel Y te logro clonar Con otras condiciones Y te logro clonar Casi tendremos amores Quince mil quinientas noches ¡Eso! ¡Cumbillado de pie! Poquito a poco yo Te voy a plagiar Aunque sea lo más difícil En la vida Quiero inventar otra versión Como tú Con tu cara, tu actitud Y tu figura Quiero repetir La obra de arte Que mis ojos ven en ti Ah, identica en ti Me basta con una copia Si es hermosa Yo no Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Y pedirles un nuevo volver Tal vez Él me preste el pincel Y te logro clonar Con otras condiciones Y así tendremos amores Y así tendremos amores Quince mil quinientas noches Tu cuquito Yo no juego Yo no juego Yo quiero duplicar tu existir Yo quiero duplicar tu existir Conectarme con Dios Quince mil quinientas noches Quince mil quinientas noches Quince mil quinientas noches DJ Manny Manny DJ Manny DJ Manny Manny DJ 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 Manny Más que una canción, mi amor, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Más que una canción, mi amor, esta es una ocasión, donde agradezco que has llegado a mi región. Yo también le ofrecí un amor a los romanos lietas Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mis boñanas Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entrelazaba las bocas Y eso lo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto, yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria, soñando despierta Fueron mis caricias ardientes, tan fuertes los besos calientes de miel Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se paga? Yo no sé qué te hice, por qué te fuiste en silencio Que el arma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando por las redes, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una bestia agonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca En mi celda, con mis penas, voy cumpliendo mi condena Y recuerdo tu advertencia Cuando en llantos te escuchaba decir Que me iba a autodestruir Que la calle me conduce a la muerte O enterré a ser a mi fin Yo soy culpable Que mi vida termine así Yo soy culpable Y muy tarde me arrepentí Yo soy culpable Otro año que voy a pasar Yo soy culpable Aquí me pudro en soledad Y aquí estás, en otra visita a la victoria Yo fui el culpable de arruinar nuestra historia Y tus consejos los guardo en mi memoria Se repiten mi amor de manera aleatoria Que pena, me cantaron 30 de condena Por más que seas mía, algún día serás ajena Y me apena, que nuestro castillo fue de arena Tú me conoces bien, soy un demonio de alma Yo soy culpable Yo soy culpable Que mi vida termine así Yo soy culpable Y muy tarde me arrepentí Yo soy culpable Otro año que voy a pasar Yo soy culpable Aquí me pudro en soledad La comida es una mierda Y la cama muy fría Extraño tu calor tanto que me lo decía Diablo mami, mala mía Convertí en porquería Todas tus ilusiones ahora son melancolía Perfecto Yo soy el villano de la historia El malvado rufián que todos ven como una escoria Yo acepto Yo dañé el futuro con mis actos Pero nadie podrá interponerse en nuestro pacto Soy el criminal que asesinó su propia vida Tú mi verdad, yo tu mentira Lo único bueno que tenía era esto, princesa mía Estoy pagando por mi ira Por mi errada filosofía Y tonta metodología Confieso sin hipocresía Que yo me creía que en la película yo no moría Yo soy culpable Que mi vida termine así Yo soy culpable Y muy tarde me arrepentí Yo soy culpable Otro año que va a pasar Y yo soy culpable Aquí me pudro en soledad Esta canción va dedicada A todas esas personas Que por errores de la vida Están cumpliendo una condena Nadie aprende en cabeza ajena Con el King La Pisconsciente Tú lo vas a ver Culpable V.J. Manny Mail ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!